bueno llegó el momento de anunciarles de presumirles de mostrarles esta versión de protools esto se anunció ya hace 10 días hoy es 25 de noviembre cuando estoy grabando este vídeo y esta versión de prototip la 2020.11 se anunció y se presentó el día 15 de noviembre miren aquí les voy a presumir esta es la versión 2020.11 tiene un nuevo look un look así muy oscuro dark y pues esto se puede cambiar entre las preferencias pero bueno ahorita les voy a decir más detalles de esto aquí tú puedes regresar a la versión clásica si quieres o quedarte en la versión dark también aquí puedes cambiar el idioma nada más que estos cambios sólo surten efecto después de que cierras y abres protools de nuevo esto era un anuncio muy anticipado muchos de nosotros estábamos esperando que esto sucediera y de hecho les puedo platicar una anécdota el día este día el 15 de noviembre cuando se anunció esto muchos estábamos viendo este anuncio en redes sociales y justamente felipe capilla que es el máster de masters que nunca bueno él más bien te recomienda que nunca actualices así el momento de que sale un software él y yo estábamos platicando vía chat por whatsapp mientras sucedía esto y en la hora más o menos una hora que tardó que duró este evento del anuncio yo me emocioné tanto que descargue el pro tools lo instalé en una de mis máquinas y funcionó a la primera y la verdad es que estoy gratamente sorprendido por esta nueva actualización obviamente nunca hagan esto si esta es tu máquina principal de trabajo pero si tienes un clon o alguna otra versión de tu sistema operativo en la que puedes trabajar y hacer algunos experimentos va hazlo yo me animé a hacer esto en una laptop puse el pro tools nuevo ahí funcionó muy bien funcionó a la primera no me tardé mucho en descargarlo de hecho puedo decir con seguridad que este es el la mejor experiencia de usuario que he tenido en cuanto a actualizaciones de software entonces bueno vamos a mostrarles algunas cosas hay básicamente cuatro cambios este primer cambio que es el look más oscuro que se ve muy padre desde mi punto de vista se puede incluso si por alguna razón se te hace demasiado oscuro en la paleta de colores se puede aquí mover tanto al brillo como a la saturación para cambiar un poquito esto pero a mí me gusta así como está de hecho estoy muy acostumbrado a sistemas operativos como mojave no uso mucho catalina estoy trabajando en mac obviamente el sistema operativo que estoy trabajando en este momento es un mojave que pues ya son dos o tres incluso inter interaciones antes de lo que es y normalmente eso es lo que pasa también en en casas productoras no vas a tener el último sistema operativo formalmente entonces bueno les puedo garantizar que esto funciona en mojave y como que respeta mucho el look de esto vamos a mostrar algunas cosas interesantes tiene compatibilidad con quick time en este videito lo que hice fue agregarle música a un flipbook que hizo mi hija y del cual me siento tremendamente orgulloso entonces aquí básicamente lo que hice fue agregarle una musiquita tomé el clip que ella generó esto se va a un concurso que también es increíble ver cómo pues tus herederas hacen trabajos increíbles estos son 134 cuadros fueron meses de trabajo está muy chistoso me gustó mucho le puse esta musiquita de bensound pueden buscar bensound.com el tema se llama jazz frenzy y lo único que tuve que hacer es básicamente alinear el final con esta parte donde levanta los brazos y los hombros y nada más recorte el inicio entonces va de nuevo entonces de acuerdo con la página de avid a partir de esta actualización pro tools es compatible con vídeos quick time con AAC, M4A, MXF, OP1 y otros formatos sin necesidad que tengas instalado el quick time y eso es una una cuestión bastante importante muy bien vamos a cerrar esta sesión esto fue un ejemplo y vamos a pasar a otro ejemplo voy a abrir aquí el ejemplo 2 que este ejemplo tiene que ver con audio y tiene que ver con midi como parte de la instalación si tienes un pro tools ultimate este nuevo pro tools te permite descargar el melodyne entonces déjenme ver aquí creo que está en midi no me conociera en midi o en processing bien me echanse aquí en processing aquí dice audio to midi plugin melodyne ustedes saben que se puede convertir fácilmente de midi a audio pero vamos a ver cómo funciona esto no sé exactamente cómo van a ser los resultados aquí tengo un piano que es más o menos complicado convertirlo porque tiene mucho sustain tiene mucho reverb y además tiene varias notas entonces vamos a escucharlo y aquí tengo una flauta piccolo esto es de la orquesta ecléctica entonces básicamente lo que se puede hacer con este proceso es que tú tienes el audio tienes un canal de instrumento y lo único que haces es arrastrar esto hacia abajo en este canal de instrumento yo ya le asigné un piano un mini grande entonces vamos a poner aquí automático vamos a ver qué hace muy probablemente y lo dicen en todas las especificaciones hay que experimentar con esto entonces miren esto únicamente generó una nota pero por lo menos el tiempo lo dejó bien vamos a intentar con otras otros formatos aquí si ponemos universal probablemente es lo mismo no tiene mucho caso poner percusivo pero tal vez polifónic sustain vamos a ver cómo juega esto y a ver no lo dejó tal cual igualito pero vamos a escuchar únicamente el piano ahí se le fue una notita y entiendo que esto es un poco de prueba y error y hay que trabajarlo con paciencia vamos a ver aquí con decay decay polifónic decay pero está muy cool que gracias a esta integración con melodyne ahí está muy parecido a lo que teníamos y vamos a hacer un último intento con melodic a ver qué pasa aquí se me hace increíble que todo esto ya venga integrado aquí estamos inventó una un arreglo diferente vamos a ver cómo suena esto junto con el otro piano entonces aunque se cometan errores de conversión está interesante ahora vamos con esto que probablemente esto si lo detecta muy bien voy a arrastrarlo hacia abajo y vamos a ponerle igual melodic aquí se le fueron algunas notas de en medio y bueno supongo que esto es mucha experimentación y también no le pidamos así cosas demasiado sofisticadas a un algoritmo que es de por sí complicado pero Melodyne hace maravillas y esto si lo pescó perfectamente aquí tenemos exactamente las notas entonces bueno esto es una de las nuevas funcionalidades y esto es el ejemplo 2 de cómo convertir audio a midi con la nueva versión de protools 20 20.11 continuemos voy a cerrar esta sesión y voy a abrir un ejemplo 3 que tengo por acá y esto que escucharon ahora que fueron un piano y una flauta es parte de la orquesta ecléctica es un ejercicio que tengo y básicamente aquí no se vayan a espantar es un caos es una maraña de sonidos pero lo tengo hecho así a propósito porque miren cuántos canales tenemos aquí tengo 28 canales de instrumentos más un river más un master y aquí están todos estos canales y vamos a suponer que queremos hacer un bounce entonces primero vamos a escuchar esto una mega maraña de sonidos pero todos los instrumentos están sonando en algún momento y si yo quisiera hacer un bounce que es la tercera actualización o la tercera cosa que le agregaron a este nuevo protools ahora lo que antes era el bounce to disk aquí vemos un poquito más esto aquí ya seleccione este canal del gong desde el final hasta el principio como el gong suena bastante extendido hasta el final y tiene mucho reverb inherente a como lo grabamos voy a hacer un bounce completo entonces selecciono me voy a file y le digo bounce mix vean que ahora se llama bounce mix ya no es bounce pero ya no es bounce to disk ahora es bounce mix ok y aquí tenemos algunas cosas nuevas diferentes cambió un poco la ventana se hizo más eficiente también el uso de los recursos tenemos cinco presets tenemos aquí el tipo de archivo que aquí podemos poner como antes wifi mp3 y mxf y luego por aquí abajo dice el tipo de compresión podemos agregar mp3 y supongo que dependiendo de lo que pongamos aquí podríamos de alguna forma incidir en los parámetros que están acá abajo esto es la no es la primera vez que lo veo pero es la primera vez que lo explico aquí por ejemplo podríamos hacer un bounce de 24 bits a 48 kilohertz esto de pad to frame boundary es muy importante cuando hacemos postproducción para que se inicie y se termine justo en donde hay un borde de un cuadro en la imagen y que no estemos atrapando el audio digamos entre un cuadro y otro entonces esto garantiza que el audio que exportas está perfectamente sincronizado con donde empieza un cuadro y donde termina un cuadro me siguen llegando mensajes hoy todo el día pero bueno vamos a apagar esto tantito disculpen ustedes podemos importar después del bounce podemos aquí mandarlo otra vez al folder que generalmente es el folder por default estas cosas que se pueden abrir y cerrar también me gusta que estén tenemos por supuesto el bounce offline y aquí podemos elegir donde queremos mandar el bounce entonces para hacer esto voy a hacer voy a mandarlo a la ubicación genérica que es bounce files dentro de la sesión y vamos a hacer un bounce offline entonces como ya tengo seleccionado todo esto lo va a hacer en tiempo real lo hizo muy rápido muy 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 rápido y si cerramos la sesión y nos vamos aquí a bounce files aquí está nuestro mix ok ven que acabo de cometer un tremendo error porque dice el bounce de manera que fueran canales independientes vamos a hacerlo de nuevo bounce mix entonces aquí yo puse múltiple mono esto se me fue hace rato porque le cambié y luego ya no le regrese aquí debemos ponerle interlift y vamos a volver a hacer el bounce la ventaja de hacer el bounce offline es que es mucho más rápido y eso es una de las grandes ventajas que le veo a esto la verdad es que me sorprendió muchísimo como este pro tools es más eficiente en cuanto recursos trabaja mucho más eficiente se pueden abrir sesiones mucho más grandes aquí estoy borrando el otro mix entonces vamos a escuchar este mix a ver si quedó como debe ser ok lo podríamos escuchar completo pero bueno ya lo escuchamos un par de veces esto es el ejemplo número 3 para el ejemplo 4 voy a poner una sesión que esa es como la sesión que siempre utilizo para probar así casos extremos y para mostrarles esto voy a pasarme a otra ventana esto que están viendo aquí uy me dice que mi disco ya casi está lleno me están escuchando más lejos porque a un lado mío tengo una laptop esta laptop que están viendo en esta pantalla la tengo conectada vía pues vía red y el audio lo tengo conectado a la mezcladora esto es una sesión que cuesta muchísimo trabajo abrirla es un ejercicio post de los que usamos en nuestros cursos de certificación y si esta sesión abre entonces ya la hicimos como les decía esto es una máquina una macbook pro retina de 2015 ya tiene 5 años de antigüedad tiene solamente 8 gigas de ram y esto es una sesión que realmente cuesta muchísimo trabajo abrir en circunstancias normales entonces voy a poner un poquito de la sesión de un ratito para que vean que si corre ahí tal vez no hay tanto problema porque son solo unos cuantos canalitos vamos a moverle aquí para que vean solo tenemos la música aquí abajo y de hecho no son tantos canales para una sesión de post pero si es sorprendente que abra esto cosa que normalmente en una computadora en términos generales cuesta trabajo abrir esta sesión y ahí ya se están integrando también mucho más canalitos bueno entonces no voy a poner todo esto además digamos es un ejercicio que siempre usamos en los cursos este ejercicio se usa en diversos niveles de la certificación en el nivel 110 hay un pequeño ejercicio de ajustar unos unos sonidos unos efectos en el nivel 201 también se menciona este ejercicio y 210p que es el de post pues se trabaja prácticamente con este ejercicio entonces vean como una sesión muy muy pesada en el sentido de demandante tal vez más que pesada se puede abrir sin problemas y así como esto he logrado abrir sesiones que eran impensables abrirlas en un sistema normal como este esta máquina desde la que estoy transmitiendo aquí vamos a regresar al ejemplo de quick time este de aquí esta sesión que ven ustedes aquí normalmente pues se necesitan 8 16 gigas de ram esto es un procesador y 7 con 16 gigas de ram puede trabajar bien pero es sorprendente que en una laptop podamos tener también tanta capacidad de trabajo ok hay un par de cosas más que quiero mencionar estas son como las cuatro cosas principales una el look dark 2 el audio a midi 3 el usar otra funcionalidad que no les mostré aquí que se llama space clips vamos a mencionar eso de una vez para este ejemplo voy a separar esto en diversos segmentos por ejemplo así supongamos que son canciones diferentes y si yo selecciono todo esto y le digo edit ahora tenemos una nueva opción que se llama space clips esto no quiere decir que le demos espacio a los clips pero por ejemplo vamos a separarlo 3 segundos lo que hace esto es que inmediatamente separa todos los clips y les pone en medio 3 segundos de silencio esto es una funcionalidad que te ahorra muchísimo tiempo entonces eso también es una de las cosas nuevas vamos a dejar esto como estaba y le damos salvar entonces el space clips es una de las nuevas funcionalidades en otra cosa bueno el dark modo dark estoy tratando de recapitular el modo oscuro nuevo look de la interfaz visual o de la interfaz de usuario la posibilidad de convertir audio a midi con el melodyne el spacear estos clips y hacer bounce mix que también entre otras cosas nos permite hacer bounce quick time que ya se podía hacer nada más que ahora es bounce to movie y adicionalmente a lo que ya se había anunciado en la versión 20 20.3 que son los folder tracks que hay dos variantes de folder tracks eso ya es como noticia antiguo a eso ya tiene un rato que se es que se implementó ahora tenemos también una cosa que es el ableton link que para todos los usuarios que usen ableton creo que sería bueno que le echaran un vistazo miren aquí está el ableton link esto básicamente se activa y si tienes dispositivos que funcionen con ableton link tú puedes activar esto y básicamente todo lo que es referencias de tiempo o tempo de tu sesión se sincronizan con tus dispositivos de ableton link y puedes jugar y puedes trabajar con múltiples dispositivos al mismo tiempo algún día les prometo que les hago un vídeo de esto pero por este para este vídeo creo que es suficiente nada más mencionarlo entonces el ableton link es un anuncio bien importante que se incluyó en la versión 20 20.9 en la versión 20 20.3 se incluyeron los folder tracks y bueno entre otras cosas muy muy poderosas del 20 20.11 vienen cuestiones de al de dolby atmos y otras que tal vez van mucho más allá del alcance de este vídeo pero pues bueno podemos por ejemplo tener 512 master faders en protools ultimate y francamente estoy sorprendido me gustó mucho esta versión estoy como muy optimista en el sentido de que creo que avid está escuchando creo que avid está regresando de alguna forma al camino de pues ponerse las pilas de entregarnos un programa que se ve con un look más moderno y con todo lo que la gente opina finalmente son opiniones pero con todo lo que la gente opina y más cuando por ejemplo no voy otra vez llegan llamaditas más cuando nos gusta opinar cuando no sabemos mucho pues bueno yo por lo menos aquí les estoy dando mi experiencia fue la transición más fácil que he tenido en muchos años me da mucha confianza me da mucha esperanza que avid esté haciendo estas cosas y me da mucho gusto también poder trabajar con esto estoy tan emocionado espero que tengo ya el protools 2020.11 en mis dos máquinas principales y todas las clases que he dado desde el 15 de noviembre hasta la fecha de hoy y todos los tutoriales que he grabado y todos los videos que he generado en mi canal de youtube en estas fechas han sido con este nuevo protools y lo consigo algo muy estable entonces bueno ahí está la información espero que les sirva espero que también ustedes se animen a descargarlo y a probarlo no lo hagan en su máquina principal si no están segurísimos pero creo que van a llevarse una grata sorpresa y si no cualquier cosa avísenme pregunten y con gusto les echamos la mano sale nos vemos muy pronto espero que les haya sido útil este video y como siempre les deseo un feliz aprendizaje que tengan un excelente día bye y